en el desafío de boxe en avances vemos un juego de fútbol pero esposados en los que van a tener un fuerte enfrentamiento y contacto unos a otros vemos que maleja no solamente cae en un punto en donde ella no se levanta rápidamente sino que además en otro punto también parece tener una afectación cuando queda entre el buro y una persona el castigo se trataría de una tabla que hay que llevar o en brazos o en piernas y no se la pueden quitar en 24 horas mientras que no sabemos de qué se trata el premio como escuchamos las palabras que hasta el mismo equipo le pueden dar a una persona una puñalada se refieren a que las traiciones y alianzas van a aumentar y no van a dejar a ninguna persona a salvo mientras que no alcanzamos a ver la parte del marcador para poder suponer algunas cosas pero de continuar la tendencia gama estaría perdiendo y sería llevado al castigo porque continúan faltando a su idea de equipo pues bien voy a estar esperando el otro avance para analizar más detalles de lo que pueda pasar quién creen ustedes que va a ganar este reto déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!